Hola que tal, te habla Alejandro Parra y este video lo hacemos para aquellos que están iniciándose en el mundo del eufonio, los primeros ejercicios que podríamos para empezar a manejar el tema de las posiciones con los pistones, en este caso no vamos a hablar como tengo yo acá el cuarto pistón o lo que llamamos eufonio compensado, sino que vamos a enfocarnos simplemente en los tres pistones básicos, imaginando que por ahora no tenemos un cuarto pistón, esperemos que disfruten de este video. El primer ejercicio consta de por supuesto iniciar desde la primera posición pasando por cada una de las posiciones como lo vas a escuchar a continuación, bien no solo sería desde el primer armónico que en este caso es el si bemol, si estamos hablando verdad, con nota real, si bemol, también lo vamos a practicar desde el fa que sería el segundo armónico y desde el si bemol central que sería el tercer armónico del instrumento como lo verás a continuación sincronizante. 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 Bien, seguidamente, para ir anexando más ejercicio Y cada vez haciéndolo un poco más complejo Pues intentaremos hacer una escala cromática Desde la nota más grave que sale en la séptima posición Sería el mi natural Y haríamos de manera cromática hasta el segundo mi Que sería la segunda octava Bien, estos son los ejercicios más básicos Con los cuales vamos a empezar a trabajar el eufonio La digitación del eufonio, vale destacar Luego vendrían lo que son ejercicios por tonalidades Para mover un poco más los dedos Lo importante es no levantar tanto los dedos No hacer este tipo de movimientos Ya que puede ser contraproducente Y puede que un dedo llegue más tarde que otro Lo correcto es tratar de mantener la yema de los dedos Lo más cercano al pistón posible No hacer este tipo de movimientos Hasta la próxima Gracias por ver el video